Hola, ¿cuántas, sobre todo chicas, tenéis la dichosa manchita en el bigote? Yo sé que ahora en esta época estáis desesperadas, porque en verano me venís todas desesperadas porque en invierno habéis pasado más o menos, pero ahora ha amanecido todo entonces, os confieso una cosa, yo también tuve mancha aquí, ¿vale? porque el año en que me iba a casar, pues quise ponerme morena entonces me puse bastante al sol y me apareció la mancha aquí entonces, si tenéis la mancha desde hace muy poquito, es muy fácil tratarla, ¿vale? es ir rápidamente a venir a nuestra consulta, además no esperéis en invierno porque en Derma4U tenemos tratamientos profesionales de cabina que los hacemos en verano, que es cuando la piel más lo necesita entonces, no esperéis y empezamos a tratarlo súper rápido y luego, a nivel de la prevención, me decís, si es que me protejo, me protejo y no hay manera vale, un truquito, ¿vale? no sólo con esto lo vamos a solucionar, pero esto es parte del problema estas son las barras de protección de stick que están pensadas para zonas pequeñas como es lo que os digo, la mancha del labio entonces, os dais a primera hora de la mañana la barra mineral que hace que rebote el sol esta es blanquita, pero como luego os maquilláis encima, nadie lo va a ver y luego os dais la barra de filtro químico esta es transparente y esta la podéis repetir a lo largo del día incluso encima del maquillaje porque no se va a ver nada entonces, con esto vamos a hacer un bloqueo muy importante del sol en la zona y ya os digo, si lleváis muy poquito tiempo con la mancha sólo con esto lo vamos a conseguir pero si lleváis más tiempo, no tiréis la toalla que realmente se puede tratar y que se puede tratar en verano que no esperemos cuanto antes mejor acudid a nosotros os asesoramos y os indicamos vuestro mejor tratamiento que ya sabéis que lo denominamos sistema skin layer y es el mejor tratamiento acoplado para vosotros, ¿vale? eso, que no se os olvide ¿cuántas de vosotros tenéis mancha en el labio? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!